Bueno, les damos la bienvenida a quienes participan de este segundo ciclo de charlas de la cátedra, a cambio es un sistema económico de crisis mundial, es una materia que está en la facultad hace más de 20 años, empezó con otro docente, con el tiempo Rolo se hizo cargo de la materia y bueno, ya estoy en el equipo de la cátedra hace unos 15 años aproximadamente. Con la jubilación de Rolo el año pasado la materia salió de la oferta académica y como espacio nos parece importante sostener que la misma sea parte de la oferta por el abordaje de los temas, por el interés que genera, de hecho estamos haciendo charlas que no son parte de la currícula oficial de la carrera y aún así se está inscribiendo una cantidad de estudiantes o de graduados y docentes también para participar en estos intercambios y nos parece además que es importante para la orientación en economía que también siga figurando porque, bueno, no es tan amplia la oferta para esa orientación. Entonces, bueno, estamos dando estas charlas, les agradecemos por participar, las asimilaremos a las siguientes. A su vez en el blog de Rolando pueden ver las charlas del ciclo anterior y, bueno, esta es la palabra a Rolando para dar inicio. Bueno, hablando del blog, aparte de la bibliografía, porque van a decir que este puso toda su bibliografía, bueno, cito artículos donde remito a bibliografía, ¿bien? Es decir, para los que quieran ampliar y conocer mejor las cuestiones. Bueno, a ver, ¿qué voy a intentar hacer? Voy a intentar presentar la teoría monetaria de Marx en principal oposición, por lo menos hoy, con la teoría cuantitativa del dinero. ¿Bien? Esa es un poco la cuestión. En ese sentido, trabajar con los aspectos teóricos más de fondo de Marx, lo que más diría las relaciones internas entre las variables y tratar de ver cómo se manifiestan en la superficie. Y ahí tratar también de, en algunos puntos, de explicar algunas variables que se usan en el pensamiento o en la economía burguesa contemporánea, normal, por ejemplo, como EBS, por caso, ¿qué es masa monetaria? ¿Bien? ¿Qué es multiplicador monetario? Algunas cuestiones de estas que a veces los economistas con un poco de pedantería tratan de intimidar con esto, ¿no? Y en las discusiones y todo eso. Creo que es importante, bueno, vamos igual a tener dos clases. Lo que no me entre hoy, lo terminamos en, termino de redondear la próxima clase y agregando algunas otras polémicas, además de la teoría monetaria moderna, tal vez un poco con el keynesianismo, y sobre todo con una teoría nueva que ha aparecido, que es teoría monetaria moderna, que son keynesianos o post-keynesianos, ¿no? Es decir, para dar un panorama un poco más general. Bueno, a ver, un poco para introducir en la importancia a veces de discutir teoría, yo preparando esta charla me acordé de algo que había registrado del economista Spert, una lumbrera del pensamiento neoclásico-liberal, digamos. Y esto fue hace poco, ¿eh? En una discusión con otra lumbrera que se llama Rossi, discutiendo sobre el presupuesto, Spert le dice a Rossi, Es muy fácil esta cuestión de la inflación. Usted que es perezoso, le voy a decir cómo se razona el tema inflacionario. Cuando sobran papas, ¿qué pasa con el precio de la papa? Cae. Hay que ser doctor para darse cuenta de esto. El precio de la papa cae, y si el precio de la papa cae, se comprarán menos verdura y menos manteca. La papa perdió poder adquisitivo. Cuando sobra dinero, pasa lo mismo. Es decir, con la teoría papal del dinero, entendemos qué pasa con la inflación y qué pasa con la suba de precios. Sobran papas, soben los precios expresados en papas. Bueno, este es una... A ver, más diría sobre esto, esto es un ejemplar de economía vulgar, ¿bien? Típico economía vulgar, pero no vamos a entrar por ese lado, sino por el lado de tratar de demostrar la importancia que tiene una teoría de dinero, para discutir qué es inflación. A ver, los neoliberales dicen, y los austríacos dicen, a cada rato, la inflación es un fenómeno monetario. Bueno, evidentemente, la inflación es suba de precios, y si no hay dinero, no hay precios. En ese sentido, toda inflación es un fenómeno monetario. Eso es indudable. Es casi una obviedad decir eso. ¿Bien? Pero lo que hay aquí en el fondo es comprender qué es dinero. Tenemos que arrancar de ahí, entender cuál es el concepto de dinero. Si no entendemos cuál es el concepto de dinero, tenemos un problema serio, porque no sabemos, no podemos discutir cuáles son las causas, en última instancia, de la inflación, la deflación, o la estabilidad de precios, o lo que sea. Y aquí es donde aparecen los problemas profundos. Esta equiparación del dinero con la papa no es casual. Está traduciendo, o está expresándose aquí, una falta de concepto, de fondo, de problema que está anclado aquí. A ver, aunque a ustedes les parezca mentira, la economía neoclásica tradicional, y los austríacos también podemos decir lo mismo, tiene grandes problemas para definir qué es dinero y para entender qué es dinero. A ver, es una sociedad que se mueve en base al dinero y al capital. Y para empezar, hay gravísimos problemas para entender qué es dinero. Les pongo algunos ejemplos. Hicks, premio Nobel, neoclásico que después terminó siendo medio post-keynesiano, escribe un libro sobre dinero, donde en la apertura dice, se pregunta, ¿qué es dinero? Y contesta, Money is what money does. El dinero es lo que hace el dinero. Es decir, dinero es lo que funciona como dinero. ¿Qué es un equipo de fútbol? Aquello que funciona como un equipo de fútbol. ¿Qué es un automóvil? Aquello que funciona como un automóvil. No tengo concepto ahí. Galbraith, lo iba a leer, ¿bien? Tiene un libro que se llama El dinero. El dinero. Tiene datos históricos, interesantes. Galbraith es keynesiano izquierdista, diríamos. Bueno, en su introducción a este libro, Galbraith dice, nos vamos a ahorrar definir qué es dinero. Entienda por dinero lo que usted quiera entender por dinero. Porque las definiciones de dinero son inevitablemente contradictorias y incoherentes. No sé, voy a ver, voy a escribir un libro sobre dinero y tengo que partir de que no tengo claro qué es dinero. Pero escribo un libro sobre dinero, con datos históricos muy interesantes también. Es decir, cuando habla de fenómenos históricos es interesante, pero no tenemos concepto de dinero. Aquí hay un problema, en esta cuestión del dinero, hay un problema, y yo le digo que es de fondo, y que tiene que ver, en última instancia, con la teoría del valor. A ver, Marx planteó alguna vez, hablando de David Ricard y de Smith, que la teoría del valor trabajo, que Ricard en su expresión burguesa la llevó al máximo, a su máxima exposición, y que dice que el valor está generado por el trabajo humano, eso es lo que dice básicamente la teoría del valor trabajo, después vamos a ver las diferencias entre Ricard y Marx, pero básicamente dice eso. Lo que dice Marx es, esa teoría, me da el fundamento para entender la conexión entre las categorías burguesas. Es decir, yo tengo ahí un principio orientador que me permite dar coherencia a un planteo crítico o descriptivo crítico, porque Marx dice el capital, que yo estoy, lo dice cuando estaba escribiendo, el capital en el fondo es una descripción crítica de cómo funciona el capitalismo. Al escribirlo, lo critico. Y al escribir cómo funciona la ley del valor trabajo y qué conexión tiene la mercancía con el dinero, a partir de esa ley voy a entender que es el dinero. Y aquí vamos a entender por qué la teoría neoclásica subjetiva del valor, la que dice que el valor deriva de la utilidad, tiene gravísimos problemas para entender que es dinero. Y en paralelo vamos a tratar de entender por qué la teoría monetaria de Ricardo tiene problemas que están vinculados también a su teoría del valor. Como observación les digo que Marx decía que la teoría monetaria es la prueba de fuego de cualquier teoría del valor. ¿Bien? Es decir, a donde se ven las contradicciones, ¿bien? de las teorías del valor o de las concepciones del valor se ven en las concepciones monetarias, las distintas concepciones monetarias. Por eso, cuando estamos tratando esta cuestión estamos yendo un poco al fondo del problema. ¿Y en ese punto que decís, ¿hasta qué lugar puede dialogar esa teoría? O sea, ¿no están hablando de cosas totalmente limitas? Sí, pero yo puedo discutir con cualquiera. Tengo problemas. Estoy acostumbrado a estar en minoría, en esto también estoy en minoría, pero me gustaría discutirlo con Esper, su teoría papal del dinero, con la de Marx. Yo sí, podemos dialogar discutiendo. No es una crítica, es una... Si Marx tiene una visión crítica, y es una crítica de la visión de la teoría, ¿hasta qué punto? Yo creo que lo dice también también. ¿Hasta qué punto puede dialogar? Bueno, no sé si es diálogo, sería intercambio de argumentos y delante de un foro que cada cual elija lo que quiera. Pero a mí me encantaría discutir. Advierto que hay ciertos impedimentos. A ver, en algún momento incluso yo le propuse, no con Esper, pero a algunos partidarios de mi ley que yo quería hacer una discusión con él, por ejemplo, cuando dijo que el salario se pagaba según productiva marginal. También he planteado discusiones con gente del kirchnerismo, economista, diciéndole, tu teoría de demandas no es que Ines es equivocada, disputámoslo. Me prometieron hacer una discusión, nunca la hicieron, pero ¿por qué no podemos dialogar y discutir? Lo que necesitamos, a ver, yo lo que, me voy un poquito, pero yo lo que pienso es que la enseñanza universitaria tiene que desarrollarse en base a la polémica. Personalmente, por ejemplo, yo cuando he dado teoría monetaria, yo he dado dinero, crédito y banco, entre otras materias, por ejemplo, cuando yo he dado esta materia, yo a los alumnos les exigía que conocieran tanto la teoría, la teoría monetaria de Marx como la de Milton Friedman. Y después se eligieron. Ahora, me parece que si tenemos que hacer una crítica a Milton Friedman, tenemos que leer a Milton Friedman y conocer lo que dice y hacer una crítica interna. Ese es el criterio que adopta Marx, en mi opinión. Marx, cuando dice, hago una crítica a las categorías de la economía política, hace una crítica a Ricardo Smith, a Mill, pero también a lo que él consideraba economistas vulgares como Bastiatto Are o Cade. ¿Se sigue? Bueno, vuelvo a meterme en el tema de la teoría del valor. A ver, el concepto de dinero por parte de Marx está ya planteado en el capítulo 1 del Capital, donde él trata la teoría del valor del valor de la mercancía, del valor de cambio, valor de uso, valor de la mercancía. Ya ahí, ya ahí, en ese capítulo 1 está planteada la teoría del dinero de Marx. Se desarrolla históricamente en el 2, voy a ver, después vamos a ver por qué, y termina cuajando en una teoría monetaria en el capítulo 3 del Capital, antes incluso de presentar el concepto de Capital. ¿Bien? ¿Por qué les estoy planteando la importancia de este capítulo 1? Porque el surgimiento del dinero tiene que ver con el valor, con la noción de valor que tiene Marx. A ver, básicamente, Marx en el capítulo 1 dice, empezamos viendo que las mercancías tienen valor de uso, claro, si no tienen utilidad, no tienen valor, ¿bien? Tienen que tener un valor de uso. Segundo dice, observamos también que las mercancías se intercambian en muchas proporciones cuantitativas, unas con otras, ahí parece un desorden. fíjense, nuestra primera aproximación al concreto representado, como lo vemos, es de desorden en los precios, múltiples precios de todo tipo, pero cuando empezamos a examinar más en profundidad, encontramos que hay una cierta regularidad o razón de ser de los precios, que es cuando se trata de mercancías que son reproducibles con trabajo humano, los precios están gobernados por los tiempos de trabajo empleados para producirlos. Esto es una cosa bien de Hegel, bien de Hegel. Hegel dice, cuando partimos de la superficie podemos encontrar muchísimo desorden, pero cuando empezamos a encontrar una razón, una proporción, somos llevados a entender que esa proporción está regida por una ley, hay una ley que gobierna. Entonces, esa razón, por ejemplo, que la mercancía A, una mercancía A se intercambia por dos mercancías B, no es aleatoria, está gobernada por ley y esa ley es interna, que aparecerá de alguna manera. Entonces, Marx pasa de la superficie a cómo se regulan los precios o las relaciones de cambio, los valores de cambio entre mercancías. Y ahí define valor, dice, valores, tiempo de trabajo socialmente objetivado. Nos queda ahí medio no muy claro lo que es objetivado, socialmente necesario, en ese momento dice, yo tengo que trabajar con una tecnología promedio, esto es bastante conocido, ¿bien? Y después de haber planteado eso, es decir, pasamos de la superficie a la relación interna, Marx hace el camino inverso, pasa de esa relación interna a valores, tiempo de trabajo objetivado, a la manera en que se manifiesta. Y entonces, tomo un ejemplo muy sencillo, 20 metros de tela valen una chaqueta, un saco, una chaqueta. En esa relación 20 metros de tela valen una chaqueta, la que está expresando su valor es la tela, no la chaqueta. Si yo quiero expresar el valor de la chaqueta tengo que dar vuelta y decir, una chaqueta vale 20 metros de tela. Si yo digo, insisto, 20 metros de tela valen una chaqueta, 20 metros son los que están expresando su valor en chaquetas. 20 metros de tela Marx le llama el polo relativo en relación al equivalente y el equivalente es el que expresa el valor. Ese equivalente que por ahora nos aparece como saco es la génesis lógica del dinero. Ahí está el dinero. E inmediatamente Marx pasa a decir este equivalente tiene tres propiedades que en el ejemplo de la chaqueta no se entiende, cuesta entenderlo. Pero si yo paso de la chaqueta que es expresión de valor ahí, en esa relación, si paso de la chaqueta al oro se ve mejor. Cuando yo hablo de oro en la sociedad contemporánea veo al oro como encarnación del valor. Su cuerpo físico dice Marx bien, encarna valor, encarna, al encarnar valor, valor encarna tiempo abstracto socialmente necesario para la producción. Encarna, encarna tiempo de trabajo directamente social. Cuando, a ver, cuando yo llevo los 20 metros de tela al mercado yo no sé si lograré venderlos. tengo un problema ahí, ¿bien? Marx dice la venta es el salto mortal de la mercancía. ¿Por qué el salto mortal? Porque el trabajo de producir la tela es un trabajo privado, ¿va? Es un trabajo privado. Y para que ese trabajo privado aparezca como valor se tiene que sancionar como trabajo socialmente necesario. mientras yo hice la tela en forma privada no sé si mi trabajo es socialmente necesario. Al llegar al mercado e intercambiar mi tela por la chaqueta ¿me siguen? Al hacer, al tener éxito en ese, lo que Marx dice el salto mortal de la mercancía pues el momento de la verdad a ver para hacerlo de forma mucho más actual en 2007 se habían construido cantidad de departamentos en Estados Unidos y no se podían vender ¿bien? Es decir se había empleado trabajo privado que no se sancionaba como trabajo social y los precios se derrumbaban había trabajo que no había generado valor se había trabajado pero no se había generado valor entonces dice Marx en esa relación por lo relativo 20 metros de tela valen una chaqueta la chaqueta aparece expresando valor hace un chiste ahí es es decir como es le pasa la chaqueta como esos personajes militares que le ponen un uniforme con 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 decoraciones y el tipo vale más es más importante ¿bien? bueno Marx dice pareciera que en esa relación puesta en esa relación 20 metros de tela valen una una chaqueta la chaqueta que tiene valor de uso y valor por supuesto encarna valor la chaqueta que es producto de un trabajo concreto concreto es decir que produce un valor de uso con características especiales ese trabajo en esa relación en ese trabajo concreto expresa tiempo de trabajo socialmente abstracto en esa relación la chaqueta que es trabajo privado pasa a ser trabajo directamente social fíjense cuando yo voy con oro a comprar sé que voy a en principio voy a realizar el valor del oro voy a poder comprar no sé si voy a poder vender los 20 metros de tela ¿está claro? pero transformé los 20 metros de tela en oro para ponerlo bien y el oro es directo es poder social en el bolsillo que yo tengo ¿qué quiere decir poder social? no lo tengo que validar en cuanto a encarnación de valor porque ya encarna valor y está puesto en esa situación observen que desde este punto de vista Marx empieza a desarrollar entonces su teoría dineraria en un primer momento aparece que el intercambio es contingente sucede una vez 20 metros de tela vale una chaqueta contingente ¿por qué? porque si no se repite el intercambio no podemos establecer un promedio no podemos establecer una sistematicidad solamente con la repetición de los intercambios empieza a ocurrir lo sistemático vinieron los españoles a América y le vendían bien cambiaban oro por espejitos de color hoy eso no se puede hacer más bien bueno hace muchos años ya no se puede hacer más ¿se sigue? ¿por qué? porque adquiere sistematicidad del intercambio entonces en el siguiente paso dice Marx algunas mercancías pasan a ser con frecuencia esa expresión del valor la sal el ganado de ahí viene pecuniario bien algunos cereales bien pasan a fungir como equivalentes ocasionales cuando se van repitiendo los intercambios que aparecen generalmente entre comunidades en la larga distancia después voy a desarrollar más esto que es una importante en la discusión con la teoría monetaria moderna ¿va? y hay un momento entonces que por sus características especiales la plata o el oro el oro en especial pasa a tener el monopolio de la expresión del valor y entonces aparece ahí el dinero dinero es el equivalente que pasó a ser monopolizado por una o dos mercancías el oro el oro comento tiene propiedades extraordinarias para esto el oro no se altera incluso la plata se altera el oro no se altera ustedes saben que se calcula el 60 o 70% del oro que se ha extraído a lo largo de la humanidad está registrado es decir sigue estando registrado ¿bien? el oro es bueno aparte fraccionable ¿bien? homogéneo etcétera etcétera varias cosas quisiera señalar aquí sobre este problema primero en este desarrollo no se introduce para nada monopolios ni nada por el estilo se presupone competencia la teoría monetaria esta está supuesta sobre la teoría del valor trabajo y la teoría del valor trabajo esto también lo decía Ricardo lo dice Marx solamente funciona en base a competencia y competencia no es guerra de marcas competencia es guerra de precios ¿se sigue esto? a ver lo digo de esta manera si yo tengo el monopolio de un oasis en medio del desierto soy el único que hace las botellitas de agua ¿bien? de acuerdo y soy un tipo que quiero hacer plata de acuerdo a la cara de sed que le veo al tipo que viene le cobro la botellita ¿está claro? como dice Marx en ese caso lo que vale es la intensidad del deseo el capricho pero no hay ley no hay ley económica hay ley psicológica en última instancia si al lado mío me ponen otros productores de botellitas de agua los precios de las botellitas de agua van a tener a converger a los costos de producción van a ser una tasa de rentabilidad media o cosas por el estilo o sea la ley del valor en Marx y en Ricardo opera por competencia esto es importante por ejemplo cuando veamos alguna gente que me va a explicar la inflación en la Argentina por la codicia de los capitalistas o cosas por el estilo o la deshonestidad o cosas por el estilo en Marx los problemas no son de tipo subjetivo ético aunque pueda haber cuestiones éticas ¿me siguen? pero no a ver dicho de otra manera en Marx para decirlo con ejemplo claro la la relación capital trabajo no es una relación éticamente reprobable dada las condiciones sociales existentes es decir en el marco de la sociedad productora de mercancías en forma capitalista es una relación necesariamente de explotación no tiene que ver con los sentimientos éticos morales o cosas por el estilo del capitalista o del obrero ¿se sigue hasta aquí? esta es una primera cuestión la teoría del valor trabajo es objetiva y la teoría monetaria de Marx también es objetiva está sometida a leyes está sometida a leyes que es lo que le da el carácter de ciencia ¿bien? segunda cuestión a ver tiene que ver con la teoría papal del dinero que decía Esper en Marx el dinero no es una mercancía más Ricardo cometió ese error o Marx considera que es un error para Ricardo el dinero es una economía es una mercancía más como cualquier otra hay una carta por ejemplo donde él dice Inglaterra puede pagar su deuda con trigo o con oro sería lo mismo como si nosotros dijéramos la deuda la podemos pagar con soja o con dólares es lo mismo en esa concepción en esa concepción la deuda Inglaterra la puede pagar con trigo o con oro el problema de que para pagar la deuda con oro hay que primero validar como social el trabajo empleado en el trigo desapareció o sea cuál es el tema de Ricardo Ricardo dice el trabajo genera valor y una vez dicho eso por supuesto que generó valor la venta en Ricardo no tiene ninguna importancia es secundaria por eso él considera que el dinero es una mercancía más y que siempre va a estar circulando para Marx ahora termino esto para Marx el dinero lo encarna valor es una mercancía pero especial si en el caso de Ricardo si fabrica las chavitivas y no las vende igual sigue generando valor es que él no se puede a ver él dice puede haber alguna desproporción momentánea pero en general siempre se van a vender porque ahora agrego entonces Ricardo adhiere a la ley de Zay ubiquen la ley de Zay S-A-Y Zay había sido un francés que había dicho a toda venta le sigue una compra más o menos rápido hay dos formulaciones de la teoría de Zay pero digo la más favorable a él sería esta a toda venta le sigue una compra más o menos rápido si a toda venta le sigue una compra más o menos rápido no puede haber una crisis de sobreproducción o de no venta generalizada ¿me siguen? a ver si en muchos lados hay gente que vende y no compra vende y no compra y empieza a atesorar el dinero miren en Argentina o se van con la con la plata de Uruguay ¿me siguen? vamos a tener un problema de falta de demanda de crisis ¿se sigue o no? como Ricardo Ricardo perdón Zay que dice a una compra siempre le sigue más o menos rápido una venta ¿va? Ricardo toma esta idea por lo siguiente él dice si un empresario agrícola vamos a suponer produce trigo con una una parte del trigo lo usa para su consumo y la otra parte no la atesora no tiene sentido atesorarla porque siempre puede ganar dinero invirtiendo por ahí gana menos bien la rentabilidad es del 4% anual o del 3% pero es mejor ganar algo que no ganar nada entonces si no tiene sentido atesorar ¿me siguen? si no tiene sentido atesorar a una venta siempre le sigue más o menos una compra si el capitalista no gasta en medios de consumo lujoso contratan más obreros para producir ¿me siguen? más trigo para producir más ganancias pero no se detiene esa rueda va hasta aquí entonces hay una conexión en la teoría de Ricardo entre su teoría del valor su teoría del dinero y la ley de Zay ¿cuál es la conexión? si Ricardo no le da importancia a la venta porque considera que es un fenómeno menor que está garantizada la venta y no le da importancia al dinero como encarnación del valor porque para él el dinero es solamente medio de cambio sirve para la circulación ¿se sigue? entonces todo el dinero circula y no hay posibilidad de crisis enseguida vamos a ver por qué esto lo lleva a Ricardo también a adherir a la teoría cuantitativa del dinero pero insisto a ver una cosa importante en Ricardo Ricardo era un gran científico y entonces los científicos cuando cometen errores son sistemáticos pero cometen errores serios pero en profundidad no sé si se sigue el tilingo es el tipo que se agarra de cualquier cosa de superficie cambia todos los días bueno tilingo tilingo intelectual ¿bien? anda con las modas corre a traer las modas a ver bueno en Ricardo no Ricardo es sistemático sistemático y entonces insisto su teoría del valor conecta con su defensa de la ley de Zay y conecta vamos a ver con la teoría cuantitativa del dinero están todas conectadas porque es sistemático en su pensamiento al desarrollarlo ¿se sigue hasta aquí? ¿cómo que Ricardo no trae una teoría sustentiva del valor? no sé por qué pero no cayó en una teoría subjetiva del valor en realidad las teorías subjetivas del valor en la época en que Ricardo escribía estaban bastante habían estado en los escolásticos pero después habían desaparecido bastante pero me metería en historia económica de pensamiento económico que no quisiera hacer bueno otra cuestión que quisiera plantearles el dinero es una relación entre productores privados propietarios privados de los medios de producción en el capital como aparece en el libro el capital en los primeros capítulos hasta el capítulo cuarto se supone se supone una sociedad de propietarios privados de los medios de producción ¿por qué les estoy enfatizando tanto esto? porque esto es lo que explica que el dinero va a aparecer históricamente y Marx dice lógicamente tenía que ser así pero va a aparecer históricamente en el comercio por fuera de la comunidad con otras comunidades entre dos comunidades cuando entran en contacto a ver para que se vea por qué estoy insistiendo en esta cuestión los de la teoría monetaria moderna dicen entre otras cosas que yo creo que son complicadas pero dicen bueno aclaro ellos sostienen que el dinero es una creación del Estado puramente del Estado ¿bien? que es una posición que tenía Keynes esta posición se llama cartalismo cartalismo el cartalismo es la teoría monetaria que dice que el dinero es una creación del Estado pura creación del Estado ¿bien? que lo crea el Estado para cobrar impuestos ¿va? entonces para explicar esta teoría estos cartalistas neocartalistas diríamos porque el que hizo esta teoría fue en el siglo XIX una persona que se llama Knapp que habló del cartalismo bueno pero estos neocartalistas dicen el dinero para poner un ejemplo el dinero es como el ticket que tenemos para entrar al teatro es una forma de dinero el ticket que tenemos para entrar al teatro otra forma de dinero es en una cooperativa por ejemplo de trabajadores se reparten bonos atestiguando tal vez sus horas de trabajo bien entonces esos bonos son dinero bien dicen los cartalistas este bueno van siempre por ese lado entonces dicen en una sociedad primitiva los dotes las promesas que se hacen por ejemplo de reparación de una familia con otra todos esos modos de intercambio son dinero bien esto en la teoría de Marx es el opuesto el ticket que yo tengo para entrar al cine no es dinero porque el dinero encierra una relación social entre productores privados que se enfrentan en el mercado en tanto tales cada cual tratando de sacar su máxima ventaja no hay compromisos de lealtad ni nada por el estilo bien cada uno va al mercado con sus productos y trata de obtener lo máximo posible iniciar a guerra de precios o lo que se les ocurra se sigue esto esto es muy importante bien por eso es Marx que dice las primeras formas de dinero incluso contingente no sistemático intercambios contingentes se hacen entre comunidades y ahí empieza a aparecer el oro fíjense que esto en algunas algunos lo remontan a mil mil quinientos años antes de nuestra era bien en la mesopotamia en egipto bien en muchos lugares así comunidades que están entrando en contacto pero insisto dinero responde a una relación social de propiedades privadas de propietarios privados no es no es ni cualquier mercancía dinero ni es cualquier tipo de sociedad bien la que da lugar al dinero vinculado a esto en Marx entonces el dinero surge de las contradicciones de la mercancía no es un invento del Estado después el Estado intervendrá pero el dinero surge de la propia contradicción de la mercancía es objetiva su aparición es objetiva en la manera en que los trabajos privados bien los productos de los trabajos privados al intercambiarse como por dinero son sancionados como trabajos sociales y en ese sentido insisto tiene este carácter ligado a esto el dinero en Marx surge esencialmente como expresión del valor a ver no es un comodín para facilitar los intercambios que abarata costos de transacciones enseguida lo voy a mostrar el dinero pero es imprescindible para que haya producción de mercancías si no hay dinero no puede haber producción generalizada de mercancías es contradictorio en sus términos bien bueno y aquí quiero señalarles en mi opinión donde está el problema de la teoría subjetiva con el dinero donde tienen el problema el problema está en una dicotomía teórica profunda que no la pueden salvar miren lo vemos de esta manera en la teoría del valor subjetivo bien la teoría subjetiva del valor un bien que le llamamos mercancía aunque a ellos les gusta hablar de bienes no de mercancías un bien la mercancía tiene utilidad por lo tanto tiene valor este es el razonamiento básico bien después se mete el análisis en el margen derivado pero básicamente la idea es esta el valor deriva de la utilidad que los individuos le dan a la mercancía es una relación no entre cosas como es en Marx bien entre el polo relativo y el equivalencial no es una relación social objetiva sino personal que relación tengo yo con la mercancía que me brinda goce utilidad o lo que sea ¿me siguen? hasta aquí fácil ¿cuál es el problema con el dinero? que para que el dinero tenga utilidad tiene que tener valor a ver la utilidad del dinero es actuar como medio para el valor de cambio expresar valor entonces en el dinero tengo que razonar al revés tengo que suponer el dinero que tiene valor por lo tanto tiene utilidad aquí tengo que suponer que hay una propiedad del dinero que es objetiva y social para que tenga utilidad el razonamiento es inverso ¿lo ven? ojo esto no lo dice un crítico de mala leche de los neoclásicos o de los austríacos esto está ¿oyeron hablar de von Mises? bueno es uno de los referentes de la escuela austríaca ¿oyeron hablar de la escuela austríaca? hay un economista que grita por televisión con los pelos alterados bueno es la escuela austríaca aunque yo creo que ni siquiera lo entiende muy bien pero no importa Mises un gran referente de la escuela austríaca von Mises ¿bien? en los años 30 él plantea que aquí hay un problema se da cuenta se da cuenta que hay un problema ¿cómo lo trata de solucionar? von Mises una cosa en mi opinión extravagante que dice vamos a explicar el valor del dinero supónganse en el año 1930 1940 por la utilidad que tenía el dinero en las épocas antidiluvianas ¿bien? hace 2000 o 3000 años cuando era solamente un bien de adorno cosa por esto una cosa que yo pienso que es insostenible lo he planteado en mi blog a alguna de esta gente de los austríacos nunca me responden este tema ¿bien? se llama así ¿eh? la tesis del retroceso ¿bien? vamos a explicar el valor del dólar en el siglo XX se explicaba por la utilidad que tenía el oro para los griegos para los los mesopotámicos o los babilónicos hace 5000 años o cosa por el estilo bueno una cosa por el estilo pero observen ustedes a ver esta dificultad se barre debajo de la alfombra generalmente ¿alguno de ustedes fue estudiante de económicas? no bueno les cuento en económicas en la facultad de económicas hay una materia que se llama microeconomía y hay una materia y otra materia que se llama macroeconomía ¿bien? en microeconomía en principio se estudia una economía de trueque no hay dinero no hay dinero es una economía de trueque y ahí aparece toda la utilidad la utilidad marginal todo eso ¿bien? entonces los alumnos salen de micro sin concepto de dinero porque nunca habían un dinero ni se hace interés porque eso es otra cosa y llegan a macroeconomía donde aparece un mundo donde hay dinero por todos lados con millones de mercancías que tienen sus precios etc y llegaron ahí sin haber discutido qué es dinero entonces en el manual le dicen ¿qué es dinero? bueno dinero es el que tiene funciones de numerario que sirve para el intercambio ¿bien? y vamos a enumerar el dinero son los billetes en manos del público los depósitos de los bancos en el banco central los depósitos a la vista los depósitos todo ahí juntado todo esto es dinero es una enumeración como si yo le dijera que es el equipo de fútbol ¿bien? y ustedes me dicen River, Barcelona, Boca, Independiente cosas por el estilo ¿se sigue? la razón en mi opinión de fondo lo han planteado también otros economistas ¿bien? la razón de fondo de por qué no se puede discutir teóricamente qué es dinero en los cursos de economía neoclásica es esta no se puede compaginar una teoría del dinero con una teoría del valor con la teoría del valor subjetiva y entonces es una cuestión que se barre debajo de la alfombra de eso mejor mucho no hablemos bueno o vienen esas cosas como la de Higgs ¿bien? el dinero es lo que funciona como dinero ¿bien? o bueno vamos a aceptar que toda definición del dinero es incoherente pero no tiene mucha importancia sigamos de largo ¿bien? bueno con esta concepción es que Marx aborda las funciones del dinero es decir el dinero insisto surgió de las contradicciones de la mercancía fíjense que las contradicciones de la mercancía se van desplegando ¿qué quiero decir con esto? ustedes leen el capítulo 1 del capital mercancía tiene valor de uso y valor bueno serían como como dos aspectos dentro de la misma hay una oposición ¿bien? el valor de uso hace hincapié en lo material físico etcétera en la diferencia el valor es tiempo de trabajo abstracto el valor de uso es producto del trabajo en su calidad y concreto ¿bien? hay diferencias podemos verlas hasta como oposiciones ¿bien? estas oposiciones se van desarrollando porque Marx dice en la relación mercancía-dinera en esa relación la mercancía simboliza valor de uso el dinero simboliza valor los dos tienen valor de uso y valor pero en esa relación la cosa empieza a separarse ¿se siguió? pero cuando llegamos a las teorías de las crisis en el tomo 3 del capital lo que era diferencia o oposición es choque violento cuando los productores de tomates tiran los tomates al mar porque los precios han caído o que dejan podrirse las manzanas en los árboles el valor destruye el valor de uso la riqueza material cuando las fábricas cierran porque no encuentran forma de valorizarse el valor destruye la riqueza material la fabricación de valor de uso entra en contradicción violenta entonces en la teoría de Marx el dinero es un elemento que permite el desarrollo de las contradicciones tiene un aspecto que uno podría decir hasta positivo cuando aparece el dinero yo puedo vender hoy y comprar mañana puedo vender en Avellaneda y comprar en Loma de Zamora expande entonces el mercado y la expansión del mercado permite el desarrollo de la producción Adam Smith eso lo intuyó y pero con eso se van a ir desarrollando las contradicciones que por supuesto toman envergadura cuando aparece el capital con su contradicción capital trabajo las funciones del dinero que discute Marx en el capítulo 3 se insertan en esto en este desarrollo hacen el puente entre la aparición del dinero capítulo 1 equivalente necesario para expresar el valor capítulo 1 al capítulo 4 donde aparece el capital como valor que se valoriza dinero que da dinero dinero que da dinero mediante una relación de explotación el enlace teórico entre estos elementos va a ser ese capítulo 3 que les aclaro adelanto no lo vamos a discutir hoy pero creo que la próxima vez nos va a dar para poderlo discutir muchos marxistas sostienen que esta teoría monetaria de Marx ya no tiene validez no les quiero decir los que no son marxistas ¿bien? pero muchos marxistas dicen ¿bien? que no tiene validez ¿por qué? porque dicen el oro hoy ya no cumple un rol monetario y en la teoría monetaria de Marx el oro cumple un rol etcétera etcétera ¿bien? lo dejamos ahí como tema para para debatirlo después ¿bien? sin embargo si un país justosamente va a recibir el oro con los bonos abiertos ¿no tiene valor? no sería no, no eso reconocen que tiene valor lo que dicen es que el oro ya no cumple un rol monetario ¿está bien? pero lo mismo si a un país de la India le damos oro bueno eso está bien está bien pero también te podés decir si le damos trigo lo van a recibir con el trigo todos aceptamos que el trigo no tiene un rol monetario ¿me siguen? entonces lo que se discute en eso es si el oro hoy tiene un rol monetario bueno lo dejo para un poco más adelante ¿bien? ¿te referís a la emisión de monedas de oro? no, no, no de reci pero déjame que muy brevemente a ver lo digo de esta manera hay 30.000 toneladas de oro en los bancos centrales entre el o si la bien entre el 65 y 75% de las reservas internacionales de Estados Unidos son oro oro Estados Unidos tiene 8.100 toneladas más de 8.000 toneladas toneladas de oro Alemania tiene más del 60% de sus reservas son oro el banco central europeo cuando se funda tenía el 15% de sus reservas en oro hoy tiene creo que casi el 20% China cuando quiere tomar independencia de Estados Unidos de la reserva federal compra oro hay un peligro de inflación y sobre el precio del oro entonces digo esto lo dejo en stand by si acaso después lo vemos bien bueno ahorro un poquito esto a ver en el capítulo 3 que les decía Marx va a presentar las funciones del dinero una cuestión interesante en los manuales de teoría monetaria macroeconomía etcétera de la economía ortodoxa burguesa las funciones del dinero están presentadas sin orden ni concierto bien aparte algunas faltan o no están nadie explica bien por qué etcétera en Marx las funciones del dinero tienen una secuencia lógica interna de nuevo esto es bien de Hegel bien esa idea de que yo tengo que establecer conexiones internas es como método fundamental bien en Marx a ver lo digo de esta manera para la economía burguesa la ganancia la provoca la máquina bien y el salario el trabajo no tienen ninguna conexión una con otra bien están desarticuladas en la economía burguesa la función del dinero como medio de cambio está desarticulada de medida de valor o reserva de valor o cosas por el estilo en Marx en Marx funciones del dinero bien funciones del dinero que nos va a permitir trabajar la teoría monetaria a partir de aquí entrar en el tema de la inflación esa sería la lógica de lo que vamos a poner la primera función va a ser medida de valor la segunda función va a ser medio de cambio y la tercera fíjense estamos hablando estamos hablando de las funciones del dinero llegamos a la tercera y Marx pone dinero y esto con que se come de que estábamos hablando de fútbol de que era esto bien enseguida vamos a ver por qué dinero y aquí pone tres funciones más medio de atesoramiento medio de pago fíjense que lo está diferenciando de medio de cambio no es lo mismo medio de pago y moneda internacional es decir el dinero pleno sería también moneda internacional ¿va a estar aquí? bien ¿cuál es la idea que hay aquí? ¿por qué es esto? ¿este ordenamiento? etcétera ¿y por qué aparece dinero ahí al final? bueno primero el ordenamiento tiene que ver ya con el capítulo 1 si el dinero básicamente es encarnación de valor su primera función tiene que ver con eso es medida de valor porque encarna valor hay una lógica en esto ¿ven? es decir una cosa muy linda de la dialéctica cuando empezás a encontrar las conexiones las conexiones las conexiones ¿bien? las conexiones hay una conexión insisto entre el capítulo 1 y esta primera función ahí aparecerá entonces como medida de valor en principio puede ser el oro ¿bien? que encarna valor o pueden ser también signos que circulan en el lugar del oro ¿bien? si yo tengo un kilo de oro y emito cuatro billetes que cada uno representa el valor de 250 gramos de oro ¿me siguen? tengo que esos billetes van a servir como medidas de valor por referencia al oro ¿basta qué? segunda medio de cambio ah perdón medida de valor vuelvo un poquito atrás medida de valor muy importante para poner el valor de las mercancías no hace falta que tenga yo dinero yo le puedo poner el precio sin tener un sope digamos sin tener nada de dinero el dinero aquí solamente como medida de valor actúa idealmente me siguen a decir no necesito tenerlo con tanta y sonante sé cuál es el valor del dinero cuánto valor expresa y le pongo el precio a las mercancías ¿va? entonces necesitamos todavía no apareció el dinero físicamente en la circulación como medio de cambio el dinero va a mediar entre mercancía dinero mercancía formulita que se enseña siempre que se da el capital producción simple de mercancía ¿bien? yo produjo una biblia y quiero calefones lo que sea vendo la biblia ¿ven? tengo dinero y compro el calefón ¿va? bien el dinero aquí es medio de cambio ¿está? una observación el dinero en esta producción de mercancías siempre está circulando ¿bien? a ver alguien vende la biblia compra el calefón el que vendió el calefón compra tallarines ¿bien? el que vendió los tallarines compra camisas o lo que sea ¿bien? el dinero siempre circula cuestión importante que a veces le pasa por alto Marx dice en ese punto con relación a esto pareciera que es el dinero el que está moviendo la circulación por eso algunos piensan que cuando hay una crisis la crisis se puede se puede superar inyectando dinero para que circule las cosas para que haya venta ¿bien? ahí dice Marx una restricción al circulante puede agravar una crisis pero no es la causa de la crisis pero fíjense que en esto encierra una esta cuestión encierra una relación histórica histórica ¿por qué? porque por ejemplo Keynes pensaba que en la edad media no había habido circulación de mercancías porque no había dinero es decir en la inyección del dinero la que produciría según Keynes la producción para el mercado en Marx la concepción es distinta es la producción para el mercado la que exige dinero ¿se siguió? a ver en la edad media el oro que salía de África ¿bien? había lugares de generación de oro muy importantes circulaba por el norte del Mediterráneo daba la vuelta por Europa y terminaba en Asia o en Medio Oriente ¿bien? que tenían superávit en las relaciones internacionales Keynes pensaba insisto que no había producción para el mercado porque no había dinero ¿se siguió? Pierre Vilar es un libro clásico de historia del oro y la moneda que lo recomiendo siempre lo recomiendo explica como la relación es inversa ¿bien? no se produce para el mercado por lo tanto ¿me siguen? no hay dinero cuando empieza a generarse la producción para el mercado hay el hambre del oro y Colón se va a descubrir América etcétera los portugueses andan por África buscando oro ¿se sigue? se necesita el oro para eso se demanda el oro para eso pero el oro no es el motor el dinero no es el motor aunque puede ayudar al desarrollo ¿se sigue? puede ayudar al desarrollo de las fuerzas productivas y seguramente ayuda ¿basta aquí? bien bueno llegando a este punto quiero hacer señalar las dos críticas que hace Marx fundamentales a teorías burguesas una ya la acabo de mencionar a la ley de SAI que a toda venta le sigue una compra y la otra crítica es la teoría cuantitativa o teoría monetarista ¿bien? muchas veces se le llama el monetarismo bien primera cuestión sobre la ley de SAI muy brevemente si yo digo que una venta le sigue inmediatamente una compra me estoy acercando a una idea de trueque no es exactamente trueque ¿bien? trueque es venta y compra son lo mismo ¿se sigue? yo hago el trueque de la biblia por el calefón son idénticos no puedo distinguir venta y compra si hay dinero se distingue venta y compra ya no tengo mercancía mercancía sino mercancía dinero mercancía se escindió lo que antes estaba unido como yo le decía esta decisión permite que se expanda la producción para el mercado temporalmente y geográficamente ¿bien? insisto compro vendo esta semana compro la semana que viene etcétera etcétera ¿va? bien cuando Marx presenta esto dice el primer acto es la venta salto mortal de la mercancía por lo que dijimos momento de la validación de mi trabajo privado como trabajo social y el segundo acto entonces la compra que no representa esas dificultades bien ¿qué dice Marx aquí? SAI o la ley de SAI supone que a una venta le sigue siempre una compra entonces no habría crisis de sobreproducción fíjense que el neoliberal lo llamado neoliberalismo que bueno es un nombre una categoría que mucho no me gusta porque no se sabe bien qué es eso pero bueno lo llamado neoliberalismo una de las maneras en que toma fuerza es reivindicando la ley de SAI porque la ley de SAI ¿qué dice? si a los mercados los dejas tranquilos no se mete el Estado la política la casta no sé cuánto a una venta le sigue una compra y entonces no hay posibilidad de crisis ¿me siguieron? el sistema no genera crisis porque a una venta siempre le va a seguir una compra los precios se van adaptando bien y los mercados van vaciando observen ustedes que por este motivo los economistas que adhirieron a la ley de SAI Ricardo y después neoclásicos etcétera etcétera planteaban que las crisis en el capitalismo eran imposibles que si había crisis era por algún factor exógeno el Estado que se metía la política que se metía o cosas por el estilo pero si los mercados dejan solos bien no hay crisis por la ley de SAI que después se extendió al trabajo la ley de SAI se aplica a bienes ¿no? después se extiende a otros al mercado de trabajo al mercado financiero etcétera ¿se siguió? para ponerles un ejemplo extremo Jevons uno de los padres inglés uno de los padres de la economía neoclásica claro el tipo veía que igual crisis había había ciclos económicos bien había fases de ascenso y de caída del capitalismo y defendía la ley de SAI entonces por ejemplo quiso encontrar una explicación de las crisis en las manchas solares las manchas solares con los ciclos agrílicos un río bárbaro se armó el hombre pero lo pongo como ejemplo de algo externo ¿bien? es decir tenía que venir algo de afuera para que hubiera crisis porque el sistema capitalista andaba muy bien bueno ¿qué dice Marx? dice ya el hecho de que haya venta y compra y en el medio está el dinero abre la posibilidad teórica de una crisis ¿por qué? porque si mucha gente vende y no compra ¿bien? entonces muchos se van a quedar sin poder vender y si esto se generaliza ¿me siguen? vamos a tener un problema muy serio todavía no sé las razones por las cuales puede ocurrir esto pero teóricamente ya tengo la posibilidad de crisis ¿se entendió? ya la introducción del dinero hace que la ley de SAI sea cuestionable después cuando meta el dinero como medio de pago agrega otro motivo más ¿bien? en una economía de Tueque no habría exacto en la economía lo que pasa a ver yo le dije en realidad no puede haber una economía de Tueque generalizada y lo dejé ahí lo desarrollo un poquitito para responder a lo tuyo a ver lo digo de esta manera los cursos de microeconomía que se dan en los cursos corrientes de economía tienen el gravísimo problema de que suponen una economía de Tueque de no hay dinero cuando de hecho no es posible una economía de Tueque descentralizada a ver muy breve hay un modelo que se llama modelo de equilibrio general que lo hizo una persona llamada Walras en el fin del siglo XIX y Walras en su modelo no entraba el dinero no entra el dinero ¿por qué? porque Walras supuso una economía casi estalinista no es cosa de locos para explicar el capitalismo una economía completamente centralizada donde hay un único mercado de manzanas un único mercado de camisas un único mercado de ladrillos o lo que se les ocurra ¿me siguen? ¿está? en ese mercado es todo Tueque pero ¿por qué? porque hay un almacén central entonces el que vendió manzanas ¿bien? las entrega al almacén central y el que compró manzanas las retira de ahí y ninguna transacción se cierra hasta que no estén todos los mercados en equilibrio una cosa que no tiene nada que ver con el capitalismo ¿se siguió? en ese mercado no entra el dinero Walras él se da cuenta que no tiene manera el dinero no sirve para nada ¿se siguió hasta aquí? es casi insisto una economía sería casi comunista no sé cómo llamarle esto bien si en cambio pensamos una economía descentralizada una economía descentralizada no puede haber intercambio sin dinero no hay manera miren lo voy a dejar marcado y sigo con el tema pero lo dejo solamente marcado les cuento es muy fácil y muy lindo para jugar en familia en la previa o cosas por el estilo que os voy a plantear van a ver que es un juego muy lindo yo tengo el productor esto lo hizo un keynesiano hay que ser inteligente para hacer esto un productor A que produce el bien 1 un productor B que produce el bien 2 C que produce el bien 3 y D que produce el bien 4 ¿bien? son descentralizados o sea no hay un mercado central sino que cada uno es el bien los negocios que se le ocurren según lo que quieren ¿me sigue? bueno A quiere el bien 2 B quiere el bien 3 C quiere el bien 4 D quiere el bien 1 ¿está? bien fíjense que entonces A para conseguir el bien 2 primero tiene que conseguir el bien 3 para después venderse la B ¿me siguen? B primero tiene que conseguir el bien 4 para venderse la C para obtener después el bien 3 se sigue y así cada uno bueno una cosa increíble hacen el primer intercambio lo terminaron y no pueden seguir para adelante no hay manera volvés para atrás pruébenlo en casa muéstrense a los familiares a todos llámenlo se juega muy lindo no hay forma de hacer una economía descentralizada fíjense que sencilla conviene que se intercambien en relación uno con uno no hay manera de hacerlo y en microeconomía se le enseña a los alumnos que pueda haber una economía con 100 millones de productos distintos sin dinero pero es una cosa bueno son las cosas que te explican después las teorías papales del dinero ¿cómo se explican esas cosas? con cosas por el estilo ¿se sigue hasta aquí? bien bueno Marx critica en este capítulo 3 la teoría la ley de Zay después amplía la crítica bien pero la ley de Zay y lo que en gran medida nos ha convocado hoy la teoría cuantitativa del dinero ¿verdad? que es la teoría monetaria más extendida que hay más vieja y más extendida la que repite Esper con sus papas la que hablan prácticamente todos los economistas en Argentina ¿bien? bueno salvo los que se llaman heterodoxos pero en general todos están con esto bien explico varias versiones de la teoría cuantitativa porque es muy importante entender qué lógica hay en esto ¿bien? bueno los orígenes de esta teoría los orígenes de esta teoría aparentemente van a ser se remontan al siglo XVI surgen varias partes antes decía Baudin en Francia es el primero que hace pero hay más que fueron elaborando incluso algunos en España la idea es la siguiente a ver llega el oro de América y suben los precios en Europa durante todo el siglo XVI entonces el argumento es los precios suben porque hay mucho oro en circulación que se está enfrentando a la masa de mercancías aumenta la cantidad de oro o de plata y los precios suben en la idea de Esper hay muchas papas ¿bien? baja el precio de las papas ¿está? bueno esta teoría la desarrolla Hume Hume que influye en Ricardo aunque no tenía Hume no tenía la teoría del valor del trabajo Montesquieu bueno y es formalizada esta teoría por un economista norteamericano muy importante de principio fin del siglo XIX principio del siglo XX que se llama Fisher Irwin Fisher muy importante y en su formulación más moderna Milton Friedman bien conocido realmente se lo menciona en forma muy crítica por lo menos en las facultades sociales bien ah perdón y Ricardo también y Ricardo también adhiere a la teoría cuantitativa bueno primera cuestión despejo despejo lo de Ricardo porque Ricardo tiene otra teoría del valor todos Fisher Hume etc ninguno tenía la teoría del valor trabajo Friedman ninguno bien Fisher y Friedman Milton Friedman tienen la teoría subjetiva del valor pero lo de Ricardo es una cuestión especial su adhesión a la teoría cuantitativa ¿por qué? Ricardo piensa que el oro tiene valor porque tiene trabajo invertido es decir el oro llega al mercado con valor trabajo invertido y las mercancías tienen valor trabajo invertido ¿va? Ricardo ¿pero qué dice Ricardo? a ver recuerdan Ricardo adhiere a la ley de SAI no hay atesoramiento ¿recuerdan? dice Ricardo no hay atesoramiento ¿bien? no tiene sentido atesorar porque siempre puedo ganar dinero invirtiendo entonces no hay atesoramiento segundo ligado a esto que no hay atesoramiento el oro es una mercancía más así como no tiene sentido atesorar papas no tiene sentido atesorar oro porque es una mercancía más para la circulación el oro lo que tiene que hacer es circularlo está destinado a la circulación no tiene sentido atesorarlo ¿para qué lo vas a atesorar? si vas a insisto podés ganar dinero invirtiéndolo ¿me me siguieron? bueno entonces a pesar de que Ricardo adhiere a la literaria del valor trabajo piensa que cuando circula más del oro requerido para las transacciones y los valores de las mercancías ¿bien? cuando sobra oro sobran papas dirías Per sobra oro Ricardo piensa entonces suben los precios de las mercancías teoría cuantitativa los precios suben porque una masa de oro se está comparando con la ¿bien? con la masa de mercancías que a pesar de que tienen valor y el oro tiene valor como hay mucho oro y ninguna nada de ese oro se atesora los precios suben ¿me siguieron? circula todo ese oro insisto el oro es un bien de circulación como cualquier otra mercancía ¿está bien? es un comodín cómodo un comodín digamos se puede fraccionar etcétera es homogéneo pero no es más que eso entonces esa idea de Marx es imprescindible que el equivalente encarne valor todo eso Ricardo no está la venta no tiene problemas etcétera etcétera ¿bien? entonces ¿qué dice Ricardo? si hay mucho oro suben los precios si suben los precios nos conviene importar mercancías que están más baratas en el exterior ¿está bien? y se restringen las exportaciones porque están muy caras por lo tanto sale oro o entra menos oro baja el nivel de oro hasta el nivel necesario y vuelve a funcionar la teoría del valor trabajo es decir es como si la teoría del valor trabajo se suspendiera ¿se sigue hasta aquí? esto que se llama mecanismo de ajuste por exportaciones e importaciones Ricardo lo toma de Hume que ya lo había planteado desde otra teoría etcétera ¿se sigue? Hume también pensaba bien que el aumento de la cantidad de dinero llevaba al aumento de los precios ¿no podía haber para Ricardo un aumento de la productividad una baja de los precios? sí, sí podía haber pero podía haber un aumento de la productividad eso lo contempla lo que no lo que Ricardo descarta es que pueda haber es que pueda tener sentido atesorar a ver que lo pongo de esta manera en un curso de macroeconomía vamos a suponer actual ¿no? olvidate ahora del Estado y del sector externo ¿me seguís? vos tenés en un curso actual vos tenés empresas que le pagan ingresos pongo Y que se usa siempre ingresos a los hogares y estos los hogares una parte la consumen otra parte la ahorran va al sistema financiero y financia la inversión ¿me seguís? bueno en este esquema en este esquema es la ley de SAI en el fondo todo el ingreso o va al consumo demanda o va al ahorro que va a la inversión el ahorro se pone en el banco los bancos le prestan a las empresas para que compren bienes de capital ¿me seguís hasta aquí? entonces como todo el ahorro va a la inversión y la otra parte va al consumo nunca hay problema de demanda puede haber algún desequilibrio pero no hay problema de demanda en el fondo lo que está diciendo Ricardo si el empresario vamos a poner el empresario que produce trigo produjo trigo tiene una ganancia una parte de la ganancia consume está bien tiene que comer el hija familia y otra parte de la ganancia la invierte y contrata más obreros ¿me seguís? entonces no hay problema de demanda el centro del razonamiento de Ricardo el centro de todo su razonamiento es no tiene sentido atesorar por eso Marx en el capital va a mostrar como si puede tener sentido en determinado momento irse todos a la liquidez eso lo vamos a ver la próxima vez pero te adelanto Keynes que fue crítico de la ley de SAI se dio cuenta del problema que tenía que criticar eso Keynes dice yo tengo que demostrar para destruir la ley de SAI porque Keynes era crítico de la ley de SAI yo tengo que demostrar por qué un tipo que no esté loco puede querer atesorar en lugar de invertir ¿me siguieron? porque Ricardo dice solamente alguien que esté loco puede querer atesorar si puedo ganar invirtiendo si siempre puedo ganar ganaré el 3% pero puedo ganar invirtiendo ¿se sigue o no? ¿se sigue hasta aquí? bien bueno entonces a ver Fischer a principios del siglo XX da la fórmula más conocida de la teoría cuantitativa ¿bien? la fórmula de Fischer la voy a expresar como se presenta siempre en su libro en los manuales etcétera es masa de dinero por velocidad de circulación del dinero velocidad de circulación es en promedio ¿bien? ¿cuántas transacciones hace cada unidad monetaria? fíjense por ejemplo no es lo mismo que los salarios se paguen cada 15 días que una vez por mes ¿bien? la velocidad si es cada 15 días es mayor ¿bien? masa de dinero por velocidad de circulación es igual a los precios por las transacciones que se tienen que hacer esta es la fórmula de Fischer famosa fórmula de la teoría cuantitativa ¿basta qué? bien razonamiento de Fischer que es típico de todos los teóricos de la teoría cuantitativa el nivel de transacciones está dado por la ley de SAI en el fondo o pleno empleo ¿bien? no hay no hay no hay no hay motivos para que no se produzca con todos los recursos existentes entonces las transacciones ya están dadas por la ley de SAI ¿va? no se puede modificar la velocidad del dinero dice Fischer es estable no fija permanentemente pero es estable porque depende de factores institucionales por ejemplo si lo los pagos de salario se hacen una vez por mes o cada 15 días ¿se siguió? la velocidad del dinero es estable evoluciona pero muy lentamente no hay cambios bruscos ¿se siguió? bueno en principio vamos a pensar masa de dinero como si fuera oro ¿bien? o billetes vinculados al oro nada más después voy a complejizar más eso entonces dice Fischer esto no se puede modificar esto es estable también entonces si viene más dinero sube la masa de dinero porque vino oro de América o porque el banco central está metiendo dinero en la economía después vamos a ver cómo ¿me siguen? si sube la masa de dinero esto no se modifica esto no se modifica suben los precios ¿me siguieron? esa es la ecuación de Fischer que se repite hoy todavía en todos los manuales Friedman cambió muy poquito en relación a la velocidad de dinero en si acaso después lo explico pero en la base de de toda la teoría cuantitativa ¿hasta qué? hay una idea en Fischer que es muy importante y que Marx de hecho la ha criticado que Marx escribió mucho antes que Fischer ¿cuál es esa idea de Fischer? Fischer Fischer piensa que el valor del dinero solamente depende de su cantidad se da cuenta que hay una diferencia por ejemplo con el valor del azúcar el valor del azúcar depende de la utilidad del azúcar ¿me siguen? para Fischer porque él defendía la teoría subjetiva Fischer pero el dinero dice Fischer no tiene el dinero no tiene ningún valor intrínseco propio entonces el valor del dinero surge del mercado por ejemplo aumenta la masa del dinero sube los precios ¿lo ven? yo puedo decir que el poder de compra del dinero es la inversa del nivel de precios si suben los precios baja el valor de compra del dinero ¿me siguieron? entonces ¿qué dice Fischer? dice aquí el valor del dinero depende solamente de su cantidad fíjense él es consciente de que no es lo mismo como yo le decía con la teoría de la utilidad el resto de los bienes él se está dando cuenta de eso aquí lo único que cuenta insisto es la cantidad después un sueco Wiesel que fue importante toma esto por ejemplo ¿no? ¿se sigue hasta aquí? bien ya claro y hay un lío en esto de que es masa monetaria que es de nuevo nos aparece el problema ¿cómo defino el dinero? ¿bien? ¿qué es dinero? ¿qué es esa masa monetaria? no es problema menor como un ejemplo hace 20 años aquí en Argentina en la crisis del 2001 se editaron se emitieron patacones ¿pocionan hablar de patacones? las monedas bueno ¿eso era dinero o no era dinero? ¿aumentaban los precios o no aumentaban los precios? bueno veamos hay una teoría digamos para los monetaristas sería todo dinero masa monetaria ¿va? bien bueno primero la crítica de Marx a ver la crítica de Marx primera cuestión en el capital en el capítulo 3 que estamos refiriéndonos Marx de hecho tiene esta ecuación de hecho Marx presenta esta ecuación con palabras pero es esta ¿bien? en la economía burguesa después de luego de transacciones aquí se puso ingresos ¿bien? los de Cambridge pero no me meto en eso pero en el capital Marx de hecho presenta esta ecuación lo que cambia es la relación lógica entre las variables a ver una ecuación en sí misma no me dice nada si yo no digo cuál es la variable dependiente y la independiente entonces Marx usa la misma ecuación para criticarla la teoría cuantitativa ¿va? la misma ecuación para criticarla la teoría cuantitativa primera cuestión en Marx las mercancías llegan al mercado con un precio tentativo no toman el precio en una comparación masa de dinero masa de mercancía que no tiene sentido fíjense que esta idea de que se compara masa de dinero con masa de mercancía aparece en la economía burguesa cada rato con estos ejemplos de las economías papales y cosas por el estilo Marx dice ¿cómo se puede comparar una masa de mercancía con una masa de dinero? no hay sentido incluso porque la cantidad de oro que circula es mucho menor en relación a toda la masa de mercancía ahí venía la idea de Marx que para poner el precio no hace falta la presencia física realmente puedes poner el precio por eso pero ¿qué dice Marx? dice el oro o el dinero llega al mercado con valor encarnando valor las mercancías llegan al mercado con valor con precios tentativos ¿va? la velocidad del dinero podemos suponer como da o que cambia eso no importa ¿bien? tomemos en cada caso que está sucediendo con la velocidad del dinero pero dada una velocidad del dinero dada una masa de transacciones y dado los precios con los que llegan las mercancías al mercado solamente circula la cantidad de dinero necesaria y el resto no circula se atesora contra lo que decía Ricardo ¿bien? el dinero que no hace falta para la circulación está atesorado no influye vuelvo el dinero llega al mercado con un valor no llega sin valor para tomar su valor en una comparación con la masa de mercancías ¿se siguen? segundo insisto el dinero llega encarnando valor segundo las mercancías salen de las empresas con un precio tentativo no llegan sin precio para compararse con una masa de dinero porque no tiene sentido eso dada la velocidad de circulación solamente circula la cantidad de dinero necesaria y el resto está atesorado la teoría cuantitativa no tiene sentido ¿se sigue hasta aquí? este es el planteo de Marx hasta aquí con un agregado hay una enorme confusión en qué es masa de dinero y cómo circula el dinero ¿va? bueno ahora voy a a ver habíamos visto las tres funciones ¿no? la primera función era medida de valor del dinero insisto como es medida de valor ya las mercancías llegan con precios tentativos ¿se sigue? la primera función antes de que circule el dinero actúa como medida de valor hasta aquí antes de que circule el dinero y antes de que haya la circulación de mercancías bien segundo en la circulación tenemos que la fórmula todavía mercancía dinero mercancía bien se vende para comprar bueno en esta función de se vende para comprar aparece un problema que es el uso del crédito para las transacciones a ver esto es importante porque nos plantea otra concepción distinta a la de la teoría cuantitativa sobre cómo se genera dinero o cómo surge el dinero esto es importante es origen de muchos líos en la teoría cuantitativa en la teoría cuantitativa la masa de dinero se inyecta como desde afuera el oro vino de américa bien nos cayó el oro desde américa subieron los precios en formulaciones más modernas como la de milton friedman el banco central inyecta dinero en la economía por ejemplo comprando bonos a los bancos después voy a explicar la próxima clase cómo opera mejor esto para que se puedan entender la lectura de un diario cosa por decir pero insisto en friedman el banco central inyecta dinero friedman usa la metáfora del helicóptero un helicóptero que arroja dinero bien otra metáfora que usa es cuando te garúa guita te garúa dinero bien garúa y yo vizna dinero no sé si les ha pasado algún día ir por la calle y que empiece a caer dinero bueno sí pero son la metáfora el helicóptero de friedman se le han dado con todo con eso bueno el helicóptero de friedman pasó arrojó dinero pero insisto aquí la creación del dinero es exógena por fuera de la economía me siguieron por eso insisto esta es una variable independiente que lleva al aumento de los precios se siguió mientras que en marx la masa de dinero que circula es dependiente de los precios de la velocidad de transacción de la velocidad de las transacciones en los monetaristas la masa de dinero es independiente ¿basta aquí? bien en marx esta esta emisión desde afuera del dinero sería aquella por ejemplo cuando se imprime billetes de curso forzoso ¿bien? se imprime billetes de dos mil pesos son de dos mil pesos son curso forzoso ¿bien? en marx bueno en marx o en general en la teoría a ver para los monetaristas insisto la masa de dinero viene de afuera bien desde hace mucho tiempo ya desde el siglo XVII con Stewart después un poco con Smith y después continuó y hoy lo tienen los keynesianos de izquierda y los marxistas etc hay otro hay otro origen del dinero se registra otro origen del dinero que es lo que se llama dinero endógeno generado por la propia actividad económica se llama creación endógena de dinero creación del dinero por los bancos que en la economía neoclásica esto casi lo han borrado ¿bien? nadie habla de esto pero es una tradición muy vieja anterior a marx que marx toma también por lo menos en gran parte la toma ¿en qué consiste? a ver ¿en qué consiste? tomo un ejemplo que toma marx en el siglo XIX que existía en el siglo XIX supónganse que yo soy exportador de tela inglesa a la india ¿está bien? él es fabricante de tela inglesa y yo la voy a mandar soy el comerciante que la lleva a la india entonces con él arreglo una promesa de pago una letra de cambio vamos a suponer ¿bien? donde vamos a suponerla que levantarla que pagarla dentro de 10 meses una letra de cambio entonces yo me llevo la mercancía a crédito para exportar en la india la vendo en la india y a los 10 meses voy a ¿bien? voy a levantar la letra ¿se siguió? le voy a apagar la letra ahora ¿él qué pasa? él es un industrial que quiere seguir produciendo entonces ¿qué puede hacer? ir al banco de Inglaterra y supónganse que la letra sea en 100 libras descuenta la letra por una tasa de interés es decir el banco se queda con la letra 100 libras y a él le puede entregar digamos 95 libras la tasa de interés y él entonces produce ta 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 cuando vence la letra yo que tuve éxito y vendí mi tela en india voy al banco de Inglaterra y levanto la letra ¿me siguieron? o sea aquí se generó un circuito de dinero que refluye su punto de partida fíjense que no puede no puede sobrar ese dinero ¿bien? no hay manera de que me encaje aquí la teoría cuantitativa porque esta masa de dinero se genera por la propia actividad económica por eso Marx dice la forma en que circula este dinero es muy distinta al dinero de curso forzoso que el Estado imprimió billetes y eso no vuelve más aquí la manera de circular es vuelta al punto de partida ¿bien? se cancela ese dinero se usa para la producción y se vuelve a cancelar en términos más modernos hoy aparece esta teoría de generación endógena de dinero con el crédito bancario no industrial los pochinesianos insisten mucho en esto el banco le da un crédito a un empresario por ejemplo le permite girar en descubierto en su cuenta le siguen la cuenta bancaria el empresario paga a los obreros a la materia prima produce vende y cancela el crédito de nuevo solamente se genera el dinero necesario para esa circulación ¿se sirve? Marx dice hay que distinguir esa creación monetaria con dinero en sentido pleno de la palabra a ver lo bajamos a más a tierra de hoy cuando yo compro con la tarjeta de crédito bueno la letra de cambio se sigue usando cuando compro con un cheque postdatado cuando compro con un pagaré una promesa de pago esa tarjeta de crédito ese cheque postdatado ese pagaré esa letra de cambio ¿son dinero? ¿cuál es la respuesta de Marx? no son dinero porque no son encarnación de valor porque no sirven para saldar definitivamente los pagos no son reserva de valor yo no puedo decir mira estoy acumulando tarjeta de crédito una guita bárbara acá bien no tiene sentido cuando lo uso como medida de valor uso el dólar no uso la tarjeta de crédito la tarjeta de crédito me siguen usa como unidad de cuenta el dólar o lo que sea ¿se siguió? entonces son créditos que se monetizan sirven como instrumento de circulación en la concepción de Marx aumentan la velocidad del dinero ahorran masas de dinero porque fíjense que unas cuentas se saldan con otras en el clering bancario por ejemplo etcétera y solamente se cubre el saldo final ¿me siguieron? bien entonces esa masa de 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 títulos que circulan no son inflacionarios en sí mismos no tienen ningún sentido decir que esto puede ser inflacionario de alguna manera ¿se va siguiendo hasta aquí? bien ahora esta existencia del dinero crediticio nos lleva a la función del dinero como medio de pago y ahora esto engloba en la función del dinero como dinero que yo les decía a ver esa tercera función que es raro estamos hablando de la función del dinero y la tercera dice dinero ¿qué es esto? ¿qué quiere decir Marx con eso? que cuando el dinero se usa para atesorar hace falta dinero cantante y sonante ¿bien? los que guardan dólares debajo del colchón o en un depósito son dólares cantantes y sonantes cuando hay que pagar deudas hay que pagar con dinero cantante y sonante no con promesas de pago yo tengo descubierto en el banco y me dicen reponga yo tengo que en saldo negativo en mi tarjeta de crédito tengo ¿bien? ahí necesito cash líquido por eso Marx dice ahí es dinero en sentido físico presente como medida de valor no hacía falta todavía ponerlo para la circulación lo puedo reemplazar con los créditos monetizados que circulan circulan pero en determinado momento hay que saldar definitivamente ¿bien? si tengo super hábitos o hay déficit para conmigo etcétera ¿bien? tengo que saldar definitivamente fíjense que en inglés se hace esta distinción lingüística ¿ocieron el banco de pagos internacionales? Banco of international settlement se dice en inglés no payment pay to pay en inglés es a ver yo to pay es yo le pago a él con un cheque ¿bien? pero ese cheque está ceter es decir saldado por ejemplo yo lo giré contra mi banco ¿bien? él lo deposita en su banco cuando en el clearing ¿bien? se constata que yo tengo fondos y se les pasan a su cuenta entonces de ahí está settler es decir se canceló definitivamente el pago por eso el dinero como medio de pago es otra función distinta que como medio de cambio aunque los neoclásicos se lo olvidan siempre ¿se sigue hasta aquí? bien y doy ahora lo último en la próxima clase voy a desarrollar aspectos que dejé medio colgados ahora y un poco la relación aparte con las crisis pero quiero desarrollar lo siguiente lo último a ver en Marx les decía que el dinero llega al mercado con un valor ¿va? fundamental es esto no lo adquiere en comparación con mercancía ni nada por el estilo bien que lo que no circula insisto se atesora fíjense que este fenómeno del atesoramiento en la economía neoclásica o de la utilidad genera muchos problemas ¿bien? porque por ejemplo se puede plantear que cuanto más atesoro más quiero atesorar claro utilidad marginal decreciente no cuenta un montón de cosas así pero lo dejo ahora por el lado ahora Marx está pensando en oro como reserva vamos a suponer y vamos a suponer que en lugar de oro si que actúa como reserva circulan billetes ¿bien? que son signos de oro en realidad esto surgió de la propia práctica ya en la edad media por ejemplo era muy conocido que las aleaciones se alteraban ¿bien? era el fraude de los príncipes para pagar el oficio fiscal ¿bien? limaban las monedas bueno todas esas trampas por ese lado bueno en la concepción de Marx estos billetes tienen valor por su referencia con el oro no con la masa de mercancías a ver saquen oro y pongan dólar si quieren ahora ¿me siguieron? ¿me siguieron? supongamos que aquí tengo un kilo de oro y que cada billete en principio representa 250 gramos de oro en la realidad el Banco de Inglaterra nunca tenía el oro bien para para convertir todo pero que había confianza que se podía convertir a cierto precio ¿qué pasa si el gobierno supónganse para cubrir el déficit fiscal emite más billetes ¿bien? más billetes duplica la cantidad de billetes en principio esa duplicación de la cantidad de billetes va a hacer que cada signo de valor represente menos oro entonces ahí tenés un factor si de suba de precios en términos de los billetes no en términos del oro pero no porque los billetes se comparen con las papas como dice el otro sino porque los billetes se están comparando con el oro o con el dólar ¿me siguen o no? el elemento de reserva es dólar o oro los billetes no tiene sentido que se comparen con la masa de mercancía porque como hemos visto no hay manera de comparar esa masa de mercancía con la masa de billetes ¿se siguió? entonces Marx sobre esto dice parece que aquí se cumple la teoría cuantitativa yo he discutido con algunos keynesianos es marxista me dice pero Marx entonces defendía la teoría cuantitativa cuando le explico esto me dicen le digo no no es la teoría cuantitativa a ver la teoría cuantitativa dice que los billetes llegan al mercado ¿me siguen? sin valor y toman mercado en comparación con una masa de bienes aquí los billetes llegan encarnando un valor por referencia al respaldo dólar o oro o lo que sea si aumenta esa emisión los precios aumentan en términos de peso no de oro o de dólar a ver lo pongo de esta manera en Argentina la mayoría de las transacciones que se hacen inmobiliaria son en dólares ¿está bien o no? ahora no es que se esté comparando una masa de dólares que llega al mercado con una masa de precios de departamentos que llegan sin precios y los toman en el mercado comparándose por el oro los departamentos llegan al mercado las casas llegan al mercado con un precio tentativo en dólares el dólar llega al mercado encarnando un valor circula solamente la cantidad de dólar necesaria para esas transacciones y el resto sigue guardado en punta del esto o las cajas de seguridad o debajo del colchón no circula está atesorado ¿se siguió o no? entonces lo que dice Marx pareciera que aquí se cumple la teoría cuantitativa pero es lo opuesto a mi concepción a la teoría cuantitativa no tiene nada que ver toda la concepción que tengo es distinta a la teoría cuantitativa pero pareciera bien que se está cumpliendo la teoría cuantitativa ¿se siguió? termino muy brevemente para desarrollar la próxima esta teoría cuantitativa la reformuló la modernizó como quieran decirle en algún momento Milton Friedman Milton Friedman que era de la escuela de Chicago en la época de que inicianismo la teoría cuantitativa fue dejada de lado Milton Friedman la mantuvo básicamente la idea de Friedman es la misma de Fisher básicamente la próxima lo especifico un poco más pero a ver en Friedman en Friedman si el producto el año que viene crece el 3% ¿va? si el producto crece el 3% y la masa monetaria crece digamos el 7% 3% de crecimiento de la masa monetaria financia el crecimiento del producto y los 4 puntos restantes se van todos a precio ¿me siguieron? insisto en Friedman el producto el PBI crece el 3% en un año la masa monetaria crece el 7% los precios van a subir el 4% ¿me siguieron? por eso la solución de Friedman es el banco central tiene que emitir nada más que la cantidad de dinero que siga al crecimiento del producto se siguen para parar la inflación es la teoría cuantitativa en su expresión más moderna ¿bien? bueno la próxima clase voy a darle una vuelta más a esto solamente les aclaro que desde hace tres a ver los teóricos cuantitativistas los monetaristas siempre dijeron que la evidencia espírica estaba de su parte que todos los estudios empíricos les daban muy bien etc les comento que en Estados Unidos es uno de los lugares donde mejor se mide masa monetaria etc que voy a explicar la próxima clase un poco mejor pero en Estados Unidos donde más se mide esto masa monetaria o mejor se mide hace 30 años que la tesis monetarista no encaja es decir el crecimiento de la masa monetaria está desconectado del crecimiento de los precios están los monetaristas la mayoría no lo dice esto menos cuando explican las papas y no sé cuánto pero en realidad esto es lo que está ocurriendo y hay una yo pienso que esto les está ocasionando hasta una crisis teórica interna ¿bien? bueno paramos aquí y eso seguimos en la la próxima no sé si me quieren hacer una pregunta tenemos todavía es una mini cosa que igual lo explicaste al pasar pero el aumento o sea el aumento de el aumento de la cantidad de dinero en una sociedad pensado como algo externo o como algo interno como algo externo lo tengo claro pero como algo interno como aumentaría esa generación de dinero que surge de la propia actividad por ejemplo comercial marzo la veía más en su época como comercial el descuento de letras a ver él cuando yo le entregué una letra una promesa de pago él fue al banco y la descontó el banco le dio libras esterlinas con esas libras esterlinas él siguió produciendo tela cuando cuando se vence la letra yo voy al banco y la levanto entonces ese crédito bancario que dio el banco refluye a su punto de partida ¿está bien? aclaro sobre esto bueno una cosa que quiero precisar aunque se me lo hace corto pero una cosa muy breve Marx a ver yo creo que los puskeynesianos que plantean toda creación de dinero es endógena es de este tipo y bueno yo creo que se fueron de bambos se fueron para el otro lado hay generación de dinero exógeno el banco central imprime billetes eso es exógeno ¿bien? para cubrir el déficit y lo que sea este pero a ver en Marx entonces es parte del dinero es generación estatal del dinero dinero de curso forzoso ¿me siguen? y parte de es generación de dinero endógeno de crédito ¿por qué hago esta diferencia? bueno adelante insisto quería terminar de precisar algunas cosas pero ¿qué pasó? Ricardo David Ricardo no distinguía entre estos dos tipos de dinero ¿me siguieron? y como dice Marx Ricardo le le mete al dinero de curso forzoso la misma ley es que el dinero en endógeno lo mezclo todo y entonces planteó que no se podía emitir más dinero descontar más letras que cierto tope cubierto por oro esto fue un acta famosa que se terminó firmando muchos años después de la muerte de Ricardo pero que agravaba terriblemente las crisis ¿bien? porque cuando venía una crisis el banco de Inglaterra no podía emitir dinero esto fue gravísimo por ejemplo la crisis de 1847 pero bueno voy a volver sobre esto en la próxima clase porque quería ligar un poco la teoría monetaria a las teorías de las crisis de Marx ¿bien? por lo menos te vas con esa idea digamos bueno ¿bien? 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 Gracias por ver el video.